La Procuraduría, la opinión pública, conoce cuál es la postura de la Procuraduría en defensa del ordenamiento jurídico, en defensa de la familia y en defensa de los derechos de la niñez, de la prevalencia de los derechos de la niñez. Nosotros lo reiteramos ante la Corte Constitucional en varias ocasiones, en varios momentos, en representación de la sociedad. ¿Cuál es la postura de la Procuraduría? Pues es la misma, que siempre ha venido ostentando en defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos prevalentes de la niñez y en defensa de la familia, que son aspectos que no son capricho del Procurador, sino que estar consignados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿O sea que no se violan los derechos de la Asparta? No, ello no implica un desconocimiento de dichos derechos, sino que en menester la prevalencia de los derechos de la niñez.